Hola amigos, soy Máximo Castellote del Bayer Opa de Europa. Comenzando con los golpes de ataque, en este caso vamos a hablar de la volea, uno de los golpes más utilizados en nuestro deporte. Reconocemos tres tipos de volea, que es cuando la bola nos viene baja en los pies, donde no tenemos más remedio que flexionar bien las piernas, abrir un poco la cara de la pala y tratar de jugar la bola hacia adelante, siempre por supuesto con una pequeña parábola porque tenemos la red delante. Cuando la bola viene fuerte, no tenemos más remedio que bloquear, ya que no nos da tiempo esa bola pesada, que puede venir de una bajada de pared, por ejemplo, entonces el jugador en ese caso muchas veces no tiene tiempo ni de cruzar la pierna, solamente poner la pala como un escudo. Y cuando tenemos el tercer tipo de volea, que la bola nos viene un poquito más alta y más ligera, ahí sí podemos preparar un poco más y entrar con un tiro más fuerte para ser siendo más agresivos. Vamos a ver en este caso como Hugo nos muestra los tres tipos de volea que mencionábamos. En primer lugar vemos como la bola baja no tiene más remedio que abrir la cara de la pala, busca y jugándola hacia adelante. Cuando la bola le va fuerte, solo tiene tiempo para bloquear, no le da tiempo a cruzar la pierna contraria. Y cuando la bola viene un poquito más alta, ahí sí puede armar más atrás y puede jugar un tiro más agresivo para intentar lastimar a los defensores. Entonces veíamos que con la bola baja se abre la cara de la pala y se juega hacia adelante. Cuando tenemos el caso que el jugador nos contragolpea, los rivales nos contragolpean, nos juegan la bola sobre los pies o al medio, y suben, en ese caso lo ideal sería devolverles una bola lenta sobre el centro o a los pies de alguno de ellos. Cuando la bola viene fuerte, siempre se intenta bloquear en la misma dirección que viene la bola. ¿Por qué? Porque una bola pesada es muy difícil cambiar la dirección, por lo tanto se realiza un bloqueo en esa misma dirección. Y cuando la bola viene alta y más fácil, ahí sí podemos agrandar la preparación y jugar en la dirección que más dominemos o que mejor nos venga. ¿Está bien? Entonces, a practicar la volea, recordamos los tres tipos y no querer hacer cosas raras cuando la bola viene difícil.